En Iberdrola estamos comprometidos con las personas y con la sociedad. Nuestro sistema de gobernanza y sostenibilidad recoge la firme voluntad de la compañía de actuar como motor y palanca de cambio social, haciendo frente a desafíos y objetivos sociales que trascienden de los puramente económicos. La estrategia de Iberdrola se basa en la creación de valor sostenible y compartido, y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, más conocidos por sus siglas ODS, y los retos establecidos por el Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Resultan destacables nuestros esfuerzos en el respeto a los derechos humanos, la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad o el empoderamiento de la mujer. También apostamos por el desarrollo de relaciones profesionales basadas en la igualdad de oportunidades, la diversidad, la inclusión y el sentido de pertenencia. Y para conseguirlo, promocionamos la cultura de la innovación, de la excelencia y del aprendizaje continuo de nuestro capital humano. Sin esto no sería posible desarrollar la actividad y el posicionamiento de nuestra empresa como una de las mejores compañías para el mundo. En Iberdrola estamos comprometidos con la sociedad de este tiempo, con el respeto al medioambiente y con el buen gobierno corporativo. Por eso, las personas son lo primero para nosotros. Ahora y siempre.